Cuando faltan pocas semanas para iniciar el periodo escolar, muchos son los preparativos y sobre todo las compras pendientes. Pero hay una frase que utilizan tanto compradores como vendedores en el país y que en tiempos de crisis se ha hecho popular. Poco a poco. A veces llevan un poquito, otras veces llevan la mitad de la lista, después vuelven a venir y así van. Poco a poco. Bueno, ahí estamos viendo cómo nos mide el presupuesto porque no alcanza. Poco a poco, ahí se ve. Le iré comprando poco a poco, no la puedo comprar toda de una sola vez, como me gustaría comprarle todo, no voy a poder. Poco a poco se la iré comprando, con lo que vaya obteniendo. Comprar libros, cuadernos y uniformes en Venezuela se ha vuelto una tarea difícil para el ciudadano promedio que subsiste con una tasa de inflación extraoficial del 300%. El dinero no alcanza, los sueldos son pocos y la situación económica está gravísima porque la verdad que con lo que se trabaja y se gana, no se come, no se puede pagar colegio, no se puede comprar libros y hay que hacer las mil y una y purita para poder uno comprar las cosas. Mal, mal, mal. Los precios, todo está caro. En el país, sumido en una escasez de alimentos y medicinas, también fallan los insumos escolares. Adaptarnos a que si hay un cuaderno con este estilo ese nada más, si es un lápiz, comprar ese lápiz. Si comprábamos dos bolsos, compramos uno y el que podamos comprar porque es que no hay de dónde elegir. Pero aunque sean muchos los esfuerzos por adquirir cuadernos o libros, hay una prioridad que cumplir y otras preocupaciones. Porque yo tengo una hija de 11 años y estoy preocupada de cómo va a estudiar, cuando llega a su escuela, qué va a tener, si hay agua, si hay luz, si está la maestra, si le pagaron al maestro, si hay pupitres, si hay ventilación, si hay agua, porque en los liceos y colegios no hay agua. No hay lo más elemental para que un ser humano pueda educarse, para que un niño quiera ir a la escuela. Es una prioridad excelente porque como un venezolano no va a tener educación, va a estar ya con no tener comida, con no tener habitación, para el colmo no tener donde estudiar. Hay organizaciones de padres que incluso han planteado eliminar el uso del uniforme escolar como obligatorio. Nosotros requerimos que el gobierno o dote los uniformes o suspenda la uniformidad. Es por ello que hemos consignado este documento porque esto generaría vulneración de los derechos de los niños al derecho a la educación. Nuestros hijos con zapatos rotos, pantalón deteriorado, terminaría otro compañero que tenga el poder adquisitivo burlándose, jugándose de alguna manera de esos niños y terminaría decepcionándose, terminaría yéndose del sistema educativo. El Ministerio de Educación de Venezuela anunció que será a finales de septiembre cuando se inicie el nuevo periodo escolar. En Caracas, Maritini Mena, TV Venezuela.